Con nuestras vidas modernas, el tiempo es un factor muy importante. Por eso, nuestros convenientes productos ayudan a preparar las comidas de manera fácil, rápida y saludable. Los productos Kitchen Fair son una línea exclusiva de equipos de cocina de aluminio moldeado de alta calidad, únicos en el mercado. Nuestros productos están diseñados para cocinar sin agua o grasa a bajas temperaturas. Y, gracias a la alta conductividad del aluminio, también ayudamos a hogares y al planeta a ahorrar energía. Puedes usar nuestros productos para cocinar carnes y vegetales sin agua, o puedes hornear pasteles y hasta un pavo en la hornilla de la estufa sin aceite o grasa. El acabado exterior de los equipos de cocina es de porcelana, lo cual ayuda a retener el calor. Sus mangos y perillas antitérmicas están ergonómicamente diseñados y sus bandas pulidas extra gruesas facilitan la conducción rápida y pareja del calor. Además, nuestros productos cuentan con una capa antiadherente que facilita su limpieza. Todos los equipos de cocina están disponibles en tres colores diferentes. Merlot, almendra y negro. Gracias. 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 Gracias.